Te oscuro es un armario, sal de ahí y vente aquí, tu destino es ser feliz. ¡Fiesta, fiesta! ¿Qué importa si al niño sale gay? Tú has nacido gay. Aunque este hay que gritarlo. ¡Soy gay! ¡Fiesta, fiesta! ¡Fuma, bruma, gay! ¡Fiesta, fiesta! ¡Fuma, bruma, gay! Pluma, 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 fiesta, fiesta, pluma, 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 pl